Soy muy consciente de lo cuidadosa que hay que ser con lo que se dice. Porque del otro lado hay alguien que recibe lo que decís y capaz que para vos tenga un peso o tenga una intención o tenga algo que quizás vos lo... Y a la otra persona le haces mierda. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso y muchas veces hacer silencio antes de hablar. A veces como que es mejor no decir nada y ver cómo asientan las cosas en tu interior porque siempre con perspectiva y con tiempo como que se amansa y luego podés comunicar las cosas con más cuidado, con más amor y como que queda el mejor residuo de todo. Que es como, bueno, esta persona la quiero pero tal. Bueno, pues entonces el amor primero y luego el mensaje.